Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial. Y sí chavales, como bien habéis visto en el título, la marca Adidas vive del pasado. No es la primera vez que pongo este título a alguno de mis vídeos y eso significa que no es la primera vez que esto pasa. No es la primera vez que la marca Adidas mira hacia atrás y no es la primera vez que la marca Adidas mira al pasado. A mí esto me parece, la verdad es que es demasiado excesivo. A mí de vez en cuando me parece bien que las marcas miren hacia atrás, hagan remakes y se inspiren en equipaciones que ya lanzaron hace mucho tiempo. Pero creo sinceramente que la marca Adidas está haciendo esto de manera excesiva. Otras marcas, por ejemplo Nike, lo hacen de vez en cuando y a mí me gusta que las marcas hagan esto de vez en cuando. Pero cuando se convierte en algo frecuente es para mí criticable y por eso lo voy a criticar porque la marca Adidas lo está haciendo muy, pero que muy frecuentemente. Lo está haciendo con equipaciones, con botas de fútbol y tío, ya vale, ya vale de mirar al pasado. Y por eso digo que la marca Adidas vive del pasado porque este año y el año pasado ha habido un montonazo de lanzamientos, de botas y de equipaciones que han estado inspirados en lanzamientos antiguos, en cosas que ya se han visto. Y me reitero, digo otra vez, me parece muy bien que esto se haga pero no tan frecuentemente porque ya cansa. Y dentro de muy poco la marca Adidas va a volver a inspirarse en unas equipaciones antiguas para presentar unas equipaciones nuevas. En otras palabras, dentro de muy poco la marca Adidas va a presentar unas equipaciones para el Manchester United y estas equipaciones van a estar inspiradas en antiguas equipaciones del United. Y he dicho inspiradas pero podría decir que son exactamente las mismas. Es cierto que ya es habitual, que estoy acostumbrado a que Adidas haga esto y es cierto que estoy cansado. Pero bueno, vamos a comenzar el vídeo y os voy a decir las equipaciones que la marca Adidas va a presentar dentro de muy poco para el United. El United, aunque ahora mismo no atraviesa su mejor momento, es uno de los mejores equipos de la marca Adidas. Es un equipo que recibe mucho dinero por parte de la marca alemana y eso obviamente le hace ser uno de los equipos top de la marca alemana. Pero ahora mismo no están en su mejor momento y bueno, tampoco pasa nada porque la marca Adidas le sigue haciendo equipaciones y le sigue teniendo en cuenta. Esta es la primera equipación que el United tuvo en la temporada 1990. Es decir, esta es la equipación Adidas del United de 1990. El United ha pasado por Nike, por Adidas y antes de tener Nike tuvo también Adidas. Ahora mismo tienen Adidas pero hace mucho tiempo también tuvieron Adidas. Y bueno, esta es la equipación que el United tuvo en 1990. Y bueno, a ver si pasa la foto porque siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa que no pasa. Y esta es la equipación que el United tuvo en 1990 y esta es la equipación que van a lanzar dentro de muy poco. La verdad es que es exactamente igual, o sea, son idénticas, son idénticas. Es nueva, es por así decirlo un remake, pero se podría decir que es exactamente igual. Yo tengo una equipación retro del Arsenal y la gente cuando me la ve se cree que es una equipación verdadera. Obviamente es verdadera, pero es un remake, un remake que la propia marca Adidas hizo. No es la equipación original, pero siempre que la gente me ve con esa camiseta se cree que es la que el Arsenal tuvo entonces. Se cree que es la misma que el Arsenal tuvo hace muchas temporadas, pero no. Es un remake, pero es igual, es idéntica. Y lo mismo sucede con esta equipación del United. Es una equipación muy bonita con el logotipo antiguo de la marca Adidas, con el logotipo de Adidas original. Bueno, logotipo antiguo no, con el logotipo de Adidas original y con los mismos detalles que también estaban presentes en la equipación que el United tuvo en 1990. También en esa temporada tuvieron esta equipación. Los porteros del Manchester United utilizaron esta camiseta que a mí me gusta mucho y la marca Adidas también la ha tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque dentro de nada van a presentar esta equipación de portero. Es exactamente igual, no cambia en nada, es idéntica. Y Adidas está viviendo del pasado. A mí esto, de vez en cuando, me parece muy bien que se haga. Pero el caso es que la marca Adidas lo está haciendo muy frecuentemente, tanto en botas de fútbol como en equipaciones. Sobre todo en equipaciones. Y tío, lo importante es el presente y el futuro. Sobre todo el presente. Pero no hay que mirar tanto hacia atrás. Si el pasado fue muy bonito, de locos. Pero lo importante es el presente. Y yo creo que la marca Adidas está basando su presente en su pasado. Está teniendo mucho en cuenta su pasado para ser algo en el presente. Y a mí esto no me gusta. Me gusta que lo hagan de vez en cuando. Porque yo también de vez en cuando miro hacia atrás. Pero no me paso todo el día mirando hacia atrás. ¿Vale? No me paso todo el día pensando en lo que fui. Sino que me paso todo el día pensando en lo que soy y en lo que quiero ser. ¿Vale? No pensando en lo que fui. Y la marca Adidas, muy de vez en cuando, solamente está pensando en lo que fueron. Y a mí esto no me gusta mucho. No me gusta mucho. Las equipaciones están muy bien porque estuvieron muy bien. ¿Vale? Porque son las mismas. Son idénticas. Y dentro de muy poco, la marca Adidas va a presentar estas dos equipaciones para el Manchester United. Pero, insisto, están viviendo del pasado. Y la marca Adidas vive del pasado. Y todos lo estamos viendo. Un abrazo. Muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo tanto como a mí me ha gustado grabarlo. Suscribiros. A ver si pronto llegamos a los 3.000. Ya estamos más cerca que nunca. Y queda muy poquito para que entre todos consigamos llegar a esta increíble cifra. Un abrazo. Seguidme en TikTok. En mi canal de Twitch. Donde justo ahora estoy en directo con vosotros. Y nada, me despido. Hasta dentro de unas horas. ¡Chao!